Juan, el título de la charla de hoy es En busca de señales en el cielo y en el universo observable. Es astrofísico español, creador de un nuevo sistema de unidades de medida a distancia, que permite imaginar el universo sin cifras, mediante el cual permite cualquier persona es capaz de comprender e imaginar el tamaño del universo, y en el que todos los objetos celestes que contiene también se pueden crear su dimensio. Durante cinco años estuvo investigando rayos cósmicos en un programa conjunto de institutos Max Planck de Munich, en Alemania, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Astrofísica de Canatas. Pasó dos años en el observatorio del Roque, de los muchachos, en la isla de La Palma, y participando en el diseño óptico del telescopio Chierkno, el más grande del mundo, el telescopio Mali. Una de sus grandes pasiones es la divulgación científica. Lo hemos visto hace unos minutos, pues hemos agravado, pero nos ha estado dando aquí una serie de explicaciones, y además que son muy útiles, ¿verdad?, para cualquier apuesta que queramos hacer. Bueno, una de las grandes pasiones es la divulgación científica y destaca a su conferencia Imaginando Distancias en el Universo, ofrecido en el centro de visitantes de la estación de la NASA INTA-INSA, de Robledo de Chabela, en Madrid, aquí te explica. Su intención es divulgar este método hasta que la Unión Astronómica Internacional lo estandarice y acabe incluyéndose en los programas educativos de los colegios e institutos. Ya os digo que me quedo muy corto con todo lo que se podría hablar de él, es una persona muy humilde, y le voy a ceder la palabra. Voy a pasar, él me ha dicho, siento que estengo grabando, pero me voy a levantar, porque le gusta levantarse, porque es muy interactivo. Así que, os dejo con él, y te voy a pasar el mandito, te voy a pasar también a lo que es la presentación. Un segundo. Suelo hablar rápido, pero como pongo muchas imágenes y la gente aprende con los ojos mirando, pues tampoco pasa nada. La primera parte de la charla va a ser cosas que podemos ver en el cielo a siente vista y algunas con telescopio. El final de la charla es para que imaginéis de verdad dónde están todas las galaxias de las cuales podemos recibir algo que se llama Universo Observador. Es muy bonito imaginar, imaginar eso. Es como si estuvierais en una isla, no paran de enseñaros fotos de cosas de la isla, pero no habéis visto el tamaño de la isla nunca. No habéis visto la foto de la isla. Entonces, podéis aprender mucho y podéis ver muchas fotos, pero si no veis el tamaño de la isla, estáis en un poco perdidos. Entonces, os tiene que contar cómo es el tamaño de la isla. Lo mismo voy a hacer hoy en el final de la charla. Ahora, si esto pasa, no hay que preocuparte. Ahora, aquí. ¿Qué luces distintas podemos ver en el cielo cuando salimos al campo y miramos en el cielo? Pues lo primero, aviones. Es una chorrada, pero por la noche hay gente que confunde aviones con virus, con naves estaciales o lo que sea. Porque cuando llevan las luces largas, la verdad es que es impresionante ver un avión. Entonces, yo siempre digo, espera, no juzgues hasta que no estés un buen rato mirando, que luego te darás cuenta que es un avión. Por supuesto, hoy en día hay drones, gente graciosa haciendo cosas con sus drones en una urbanización. Y eso también hay que tenerlo hoy en día en cuenta. Que hay mucha gente muy friki, que tiene máquinas muy grandes, drones así, que les encanta pasar por sitios colgando un hilito con una tan, porque disfrutan haciendo esas cosas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Los drones, helicópteros de verdad, la policía o helicópteros que van medio apagados porque no les interesa que la gente los vea, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Hasta en globos de cumpleaños que se suben y en el atardecer les da el reflejo del sol. Y eso es una cosa súper extraña, que no ves que es un globo de un cumpleaños. Entonces, simplemente el saber que hay cosas ahí completamente normalizas, que producen fenómenos extraños, pues es bueno saberlo, porque si no, no puedes juntar de verdad plásticos que se los lleva el viento y todo eso. Y, por supuesto, también los satélites artificiales, que a mí me gusta mucho después de la puesta del sol, como hay entre una y tres horas más o menos, a veces un poquito antes se brilla mucho, luego ya les da sombra a la Tierra. Pero todos los satélites artificiales que hay miles dando la vuelta alrededor de la Tierra, después de la puesta del sol, donde ya se hace oscuro, son como estrellitas que se mueven en el cielo, no palpadean nada y a veces la ves y ya no la ves, porque giran y ya no reflejan el sol al final y luego la vuelves a ver. Entonces, bueno, ese tipo de estrellitas del cielo que se mueven son satélites artificiales. Y luego ya todos seguro que... ¿Habéis visto esto alguna vez en vuestra vida con vuestros ojos? A ver si es impresionante, da una sensación muy rara, pero ya he visto miles individuales, pero el tanto se enfila, pero son como uno de estos individuales, eso es aquí. Pero esto lo han todo, todo es así, lo que tienes dentro. Entonces, luego también podemos ver estrellas fugaces, que seguro que a mí se están en lluvias de estrellas fugaces, que son grandes, son estrellas fugaces que están en la atmósfera de la Tierra, no. Es la Tierra la que se mete en una zona donde hay peruscos y la Tierra es un movimiento alrededor del sol, por su atmósfera no se atropilla, entonces se queman, se queman y producen eso. Los hay de colores, por supuesto hay en fotografía, sea secundista, no va a decir, ¡Mía, será la granja, es el azul! Eso ya cuesta mucho, ahí tenemos buena vista. Pero bueno, que sepáis que son de colores, en función de su composición. Y luego si veis una estrella fugaz que empieza a quemarse, se le ha salido chispas y cosas, pues suele ser un resto de un satélite que está en tras la atmósfera y también se está quemando. Son un poco distintos, aunque algunos se pueden confundir. Los cometas es otra cosa que se puede ver, no sé si habéis visto alguno con vuestros ojos, son impresionantes, la verdad, cuando ves por la noche. Y cuando están lejos y te los enseña un telescopio, a veces no tienen cola, claro. Entonces no son nada espectaculares, puede parecer una galaxia elíptica así difusa. Si lo veis con un telescopio, pues también son cometas, aunque no lleven cola. Luego, por supuesto, los planetas. Venus y Júpiter brillan muchísimo, como sabéis. Y incluso Venus, algunos pilotos de avión lo han confundido con algo muy raro, que se han hasta asustado de lo brillante que se hacía. Sobre todo si te elevas a la atmósfera. Saturno ya habría menos y Marta y Mercurio poco. Y Uran y Neptuno hay que verlos en un telescopio. No sé si se veis que los planetas titilan menos o partaían menos que las estrellas. No mucha gente sabe por qué. Y es porque en realidad son objetos extensos. Aunque tú digas nada. Venus establecísimos o Jupiter establecísimos, es un punto luminoso que refierza a luz. No, no es un punto. Si en una iglesia encendéis una vela, si esto fuera una iglesia y aquí en la pared yo enciendo una vela, la vela, si en un poquito de viento, produce que la pared brille más y menos. Si enciendo mil velas, la pared no carpadea nada. Porque se promedia. Mientras una está brillando más, la otra está brillando menos. Y no parpadean. Los antiguos se ponían un montón de velas, además de para ver mejor, para que no parpadeara el papel. Y ya no parpadeaba, tenían una luz uniforme. Entonces la luz de una estrella, para llegar a nuestros ojos, pasa por una burbuja de aire. En la atmósfera hay muchísimas burbujas de aire que van subiendo. Y solo pasan por una y llegan tus ojos. Y el siguiente fotón pasa por otra. Y el siguiente fotón pasa por otra. No se promedia nada. Es un fotón detrás de otro llevando tus ojos desde distintas burbujas. Entonces, nos las vemos parpadeando por culpa de la atmósfera. En cambio, un planeta, son muchísimos puntitos emitiendo fotones. Mientras uno parpadea que brilla más, es otro que brilla menos. Por eso los planetas parece que no... ...que tiran tanto. Venus y Mercurio, como son planetas interiores, necesariamente tienen que estar no muy lejos del Sol. Tengo yo. He tenido algún amigo, se ha puesto en Sol por el oeste, por el este aparece una estrella brillante. No sé si es Venus o Júpiter. Astrónomos, ¿eh? Digo, no sabes si es Venus o Júpiter en sentido opuesto al Sol. Es imposible que sea Venus. Porque Venus, al ser un planeta interior a la órbita de la Tierra, tiene que estar no muy lejos del Sol. Si no llevo la apuesta de Sol, le digo no, no. Eso es curioso saberlo. Así es como se ve Júpiter con un telescopio con unos buenos prismáticos. Esos puntitos que hay ahí son los satélites que se descubrió Galileo que también se ven como puntitos. Eso con prismáticos, ¿eh? Muy bonito. Saturno, dependiendo del telescopio, pues lo vas a ver mejor o peor, pero también se ven los anillos. ¿De acuerdo? Y su satélite titán también se ve. Saturno, pues a veces lo vemos muy bonito con los anillos así y a veces con los anillos muy de gato. Porque tardan 28 años en dar la vuelta alrededor del Sol, Sol y Tierra están muy juntos y se tienen los anillos así, mostrando hacia, no sé si tú creas el Sol, los anillos están así muy bonitos hacia Sol y Tierra. Bueno, 7 años después, a ver, los ves de canto. 7 años después los ves por de majo. 7 años después de canto. Eso. Se pone a mi Saturno una línea, pues que no se extraña, tenéis que esperar 3 añitos o algo así. O 4 para verlo así muy bonito. Urano se ve así, con un telescopio. Neptuno también se ve así, pero no parpader, se ve de color azul. Eso es muy bonito. También podemos ver en el cielo estrellas dobles, con prismáticos o con telescopios, estrellas azules, estrellas rojas. En nuestros ojos tenemos dos tipos de células, conos y bastones. Pues con los conos es con los que vemos los colores, pero necesitan luz para activarse. Por eso por la noche vemos todo de color paro, porque estamos viendo solo con los bastoncillos. Con un telescopio entran más fotones y entonces ya la gente dice, ah, ahora con el telescopio se la veo azul. Y es porque estás ya viendo con los conos, que son las células receptoras de frecuencia. En la luna llena saliendo puede confundir a mucha gente. A mí me gusta, Carlos y Cristina de Cosmo Aventura ya me han ido contando muchas veces. He tenido dos compañeros astrofísicos que en la isla de La Palma empezaron a ver una luz por el océano y dijeron, oye, viene aquí. Y no oímos nada. Y está por el océano. De repente, que viene a toda velocidad y no oímos nada. Será un caza a velocidad supersónica. De repente ven que tiene forma de ovni y que les viene un ovni. Hasta el punto de un astrofísico le dice al otro, vamos a escondernos detrás de esa roca. A algún astrofísico le diga a otro, vamos a escondernos detrás de esa roca. Es que parecía un ovni de verdad. Y viendo hacia ellos. Se esconden detrás de la roca y se quedan así mirando y era la luna llena saliendo. ¿Vale? La luna llena saliendo por el océano, por la isla de La Palma que está en las nubes, las capas de nubes muy lisas, en esta calidad de cielo. Cuando sale la luna llena se empieza a ver una lentejita que empieza a aumentar desde la mayoría de su luminosidad. La gente puede interpretar que eso es algo que se acerca muy rápido. Si los amigos hubieran bajado al pueblo hubieran dicho que habrían visto un ovni. O sea, que se puede confundir. Luego, por supuesto, mirando hacia el cielo vemos los parelios o paraelios que son pistaditos de hielo que hay en la atmósfera. Se producen fenómenos muy curiosos de colorines a veces a ambos lados del sol, incluso anillos. Lo mismo con la luna. Con las lunas es espectacular porque el brillante. Y luego, nubes lenticulares y algunas también son realmente son presentes porque tienen los bordes tan finos y tan perfectos que parecen también platillos mágicos en algunos casos. Ojalá tengáis la suerte de ver una de las supernovas que se produce en nuestra Avesera a 400 años, más o menos. Ojalá dentro de poco, hace 400 años, hubo. Y es la luna. Y que es una estrella brillante, mucho más que Venus que se ve por la noche y por el día durante un mes más. Es la explosión más violenta del universo que es la explosión de una estrella. Ojalá veamos aquí todos juntos. El día que por la noche veáis una estrella, como digo, yo siempre, tú espera. Si esperas así dos horas y no se ha movido es una supernova. Porque si se ha movido es una viento. Siempre hay que esperar. Y esto es curioso porque los fabrillos de las bodas que se tiraron al aire, yo estuve en una boda en Bilbao, lanzaron 8 nada más y ya la gente se fue. Yo me quedé con mi mujer diciendo, vamos a quedar en el aire. Cuando están muy altos parecen como 8 estrellas como Venus. La arena porque el brillante parece 8 veces Venus moviéndose de forma errática y yo le dije a mi mujer, si ahora viene alguien aquí que no sabe que hemos tirado para ellos y viene hacia arriba, alucina. Pero alucina de verdad con esas 8 luces haciendo así en el cielo. Porque no se veía ni el globito ni nada. Son Venus. Como Venus, 8 Venus haciendo así. se apagaron más o menos a la vez porque incendieron a la vez y entonces la imaginación del ser humano cuando otra cosa se apaga muy rápido es que se van a una velocidad tremenda. Se van en su cabeza piensa que son objetos muy raros que están ahí de repente y desaparecen. Entonces, tener en cuenta que hoy día estas cosas pueden confundir a mucha gente. Yo he visto, como menciono antes, yo estuve en Alemania en el avión y atravesa los Alpes por arriba cientos de veces en el avión. He visto cosas sorprendentes de los cristales de hierro que hay en la atmósfera. He visto conos, cilindros y esferas volando al lado del avión y esferas con el canto como esta mesa. Qué colorines. Lo prometo. Y yo siempre decía es el mismo ángulo que está el sol. O sea, tengo claro que está el sol allí con el mismo ángulo de donde yo veo el cilindro, el cono o la esfera. Tengo claro que es un reflejo de los cristalitos. Alguien que no se dé cuenta de eso se puede confundir. Y en sentido opuesto por el avión se ven estas cosas. A veces un cuadro de luz por la bifra, es decir, ¿vale? Entonces, fenómenos de estos también podéis ver. Y por supuesto siempre, siempre hay objetos o luces no identificados que el internet está lleno. Yo no tengo ni idea de cuántos son verdes y cuántos son mentiras, pero está lleno. No hay que desecharnos porque os dices, oye, ¿por qué no? O sea, esos objetos o luces no identificados pueden ser objetos fabricados por el ser humano, con forma de tal y volante, pero sí, pero fabricado por el ser humano. Hay que ser conscientes de que eso es posible. Hay que ser conscientes de que puede ser un fenómeno natural desconocido o malinterpretado por la persona que está viendo, que no lo conoce bien, no lo sabe y lo interpreta, pero es un fenómeno natural. También puede ser no natural provocado por seres humanos. Ahora os voy a poner un ejemplo de esto. Y, por supuesto, puede ser un fenómeno objeto que viene de fuera, no humano. No tiene por qué ser una bestatresa, pero puede ser una nube de helio que viene de... viaja por la base, se mete una nube gigantesca de helio en nuestra atmósfera, que es una nube bastante resta, pero viene de fuera. Entonces, siempre hay que ser conscientes de que, por supuesto, puede venir de fuera. Puede ser estatresa o puede ir. No, no sé. Salvo que lo haya visto y lo tenga muy claro, yo no he tenido esa suerte, entonces os voy a poner un fenómeno no natural producido por humanos. No sé si conocéis en Sanlúcar la planta solar de Atenoa. Sí. Pues cuando tienen los espejos no apuntando hacia la torre, porque hay gente trabajando en la torre, entonces los apuntan todos hacia el cielo. Esto lo he visto yo con mis ojos. Ese diamante de luz que se ha visto en la derecha. ¿Viste lo que es eso? Es alucinante y sorprendente. Vas por la carretera y yo no lo sabía. Ahí fue por la carretera y no vi la torre. O sea, fue una sensación de ver en el cielo un diamante luminoso. Increíble. Voy a ver la torre y ya me imaginé que había una planta solar. Pues eso es sorprendente. Y esto no sé si los conocíais, encima de las tormentas, esto dura tan poco que solo la fotografía actual es capaz de sacar esto, porque antes no había suficiente para sacar estas cosas. Es un flash de esta especie de rayos rojos encima de tormentas muchísimo más altas que las nubes de las tormentas. Esto suele ocurrir cuando desde una montaña no es una tormenta abajo en un valle y una tormenta. Pues encima de la tormenta podéis hacer estas fotos. De hecho, los sprites no sé muy bien cómo se traduce. Si alguien lo sabe, que me lo diga, cómo se traduce lo de los red sprites. O sea, pues que sepáis que esto existe. Claro, alguien que es una foto de esta y nadie le dice nada, es un fenómeno natural desconocido por muchas personas. Yo hace cinco años que lo conocí. Y si veis esto, pues... Pero aún día lleva así. Me ahorraímos mucho de los pobres seres humanas que les toquen. Y si soy de los seres humanos que está ahí, pues también lo vas a ir mal. Y esto, sí que algún día llegará seguro también. Que es la tierra en el futuro. Falta mucho para mil millones de años, pero la tierra se está calentando y perderá sus océanos. Habrá un momento en que no haya agua líquida en el exterior. Tenemos que vivir subterráneamente y con centros comerciales gigantes, con piscinas, pero todo subterráneo. Y salía el exterior con escafambres y estas cosas en nuestro planeta. Esto va a ocurrir. Y algunos seres humanos, a lo mejor, dentro de 5.000 millones de años, si es que no nos hemos aniquilado, también verán esto. Como el monstruo sol se convierte en una gigante roja y nos estamos a los 800 grados ahí, pues hay que escapar de este planeta. El ser humano tiene claro, a largo plazo, evidentemente, o hay que mover la tierra entera a una estrella que es otra posibilidad. En el futuro, dentro de 5.000 millones de años, son unos motores de un ciudad capaces de mover la tierra entera. Hay una película, de hecho, que mueve la tierra entera y lo lleva la más estrella. Y la pregunta es, oye, si encontramos a alguien que nos pueda ayudar a realizar eso, a salir de aquí, pues la búsqueda de vida extraterrestre también puede ser que la necesitemos. Hay gente que dice que bajo tierra podríamos sobrevivir, pero luego, después de la fase de gigante roja, viene la fase de nebulosa planetaria, que es que nuestro sol va a expulsar su atmósfera. Esa es una explosión, no es una supernova, pero sí es una explosión. Y ahí en el centro que da el núcleo del sol, desnudo a 100.000 grados emitiendo luz ultravioleta se llamará enana blanca. Eso será la atmósfera del sol. Para que os hagáis una idea del tamaño de la mini explosión, allí estaría Plutón. O sea, sobrevivir a eso y de pronto, tenemos que irnos a otro sistema. Algún día el ser humano viajará en naves en busca de otro planeta donde vivir o en busca de otras personas, otros seres que nos ayuden a encontrar un planeta donde haya un oxígeno, un nitrógeno adecuado y demás. ¿Qué podemos ver en nuestra galaxia vialética? A mí me encanta representar la galaxia vialética como un campo de fútbol lleno de azúcar. 10.000 kilos de azúcar cada granito una estrella. Imaginando un campo de fútbol francés 10.000 kilos de azúcar. Ahí vivimos los seres humanos, somos como si fuéramos defensas centrales. Cada milímetro de este mapa de nuestra galaxia vialética del sol es un año en luz. La luz avanzando un año es un milímetro en este mapa. Es un mapa, evidentemente. Un milímetro, un año. Próxima centauri que es la estrella más cercana, no se ve desde el hemisferio norte, pues está ahí a 4,2 milímetros. En realidad las estrellas son microscópicas, en esta escala no se verían. El sistema solar también es microscópico en esta escala de galaxia. La galaxia es gigantesca. Hay tantísimas estrellas que a mí me gusta pensar todo lo que puede haber por ahí desconocido. Es impresionante lo que puede haber desconocido sobre nuestra galaxia. Y luego ya lo veremos. Hay miles de millones de galaxias. Las nebulosas que se ven con telescopios ya no son microscópicas, ya tienen tamaño de una nuez, de una cintuna. Cada metro en el campo de fútbol son mil años luz. A mí me gusta jugar con niños a colocar banderitas con fotos y saben los niños perfectamente de 12 años lo que son mil años luz. Tocan un paso a un metro en un campo de fútbol y saben, y bueno, a 8.000 años luz y el niño se va. A 8.000 años con 8 metros. Esto es un resto de supernova, una explosión que ocurrió hace un... bueno, abrieron los chinos los... los chinos hace un año 154 me parece. Es como una nuez. Pero simplemente quiero que sepáis que las 3.000 estrellas que se ven en el cielo no se ven millones se ven 3.000 desde el desierto se ven 3.000 desde Madrid muchas menos. Os vais a un sitio de verdad que no esté contaminado lumínicamente hay millones cuéntalas, por favor. 3.000 como mucho. Dentro de 6 meses vemos otras 3.000 distintas. Estamos en el otro lado del Sol mirando otras estrellas pero son 3.000 las que podemos ver en una noche. Pues el 90% de esas estrellas están en el primer metro de nuestra galaxia en los primeros mil años luz. Ahí están las constelaciones que hemos fabricado de seres humanos. Por eso imagina ahí dentro de esa pelotita en el campo futbol la osa mayor la osa menor la osa capricornia la osa cristalia todas las constelaciones. Entonces no vayáis con amigos a ver el cielo y digan qué bonito es el universo les tenéis que decir qué bonito es el primer metro de tu galaxia. Es lo que estáis viendo a simple vista. Qué bonitos son los primeros mil años luz. Esas son las estrellas que habéis visto en la noche cuando miráis con los ojos abiertos. El telescopio, por supuesto vemos con mucho más dedos. Ahí están las constelaciones que seáis conscientes. Y las moléculas que hay entre las estrellas o les sucia que cambian giran así y emiten radiación electromagnética radioondas que podemos detectar con nuestros telescopios. Y podemos saber qué moléculas hay por la galaxia. Es increíble, la verdad. Y no solo eso, perdonad. Sino que si esa luz atraviesa una atmósfera cambia de tal manera que cuando nos llega al planeta Tierra sabemos que esa luz ha atravesado una atmósfera de metano o una atmósfera de nitrógeno. De hecho, la NASA lleva mucho tiempo desde sus naves mandando hacia la Tierra ondas de radio que rozan la atmósfera de los planetas de los satélites de Júpiter y Saturno que tienen la atmósfera. Están jugando con las ondas electromagnéticas para saber las atmósferas de planetas. Hay un montón de moléculas de dos átomos, de tres átomos, de cuatro átomos, de cinco átomos, de seis átomos, siete, ocho, nueve, hasta diez átomos y incluso ya más, por supuesto. El tres, el benzeno que se usa mucho a la vida. Me gusta siempre el ejemplo del etanol que parece un perrito que está haciendo un objetivo porque en el centro de nuestra galaxia se ha descubierto una nube de etanol tan grande que se puede llenar, se pueden llenar los océanos varias veces. ¿Vale? Me gusta. A las naves del futuro irán al centro de la galaxia a fabricar esto. ¿Pueden estas moléculas formar vida? Pues la vida, la palabra vida, que sepáis que vuestro ADN tiene miles de millones de átomos, 16 átomos, 14 y 20 átomos. Miles de millones. Hasta el de una mosca tiene miles de millones. Y cada, el daño de esa hélice de la espiral pues tiene cerca de 60 átomos. Los que sí forman son aminoácidos y estos proteínas y las proteínas están las piedrecitas de la vida, los elementos de la vida están por toda la galaxia. Pero de ahí a llamarlo vida porque tenga carbono pues ya paso a la parte final de la charla que es ¿Dónde puede haber vida en el universo? Y quiero que imaginéis a qué llaman los científicos un universo para que os imaginéis lo que pueda haber. Es lo que decía yo de la foto de la isla. Esta transparencia tiene sentido. Cualquier cosa física que exista conocida o no conocida por los seres humanos o que tengo ni idea que existe cualquier cosa física que existe existe en un lugar que lo voy a llamar en todo porque va a contener todo lo que exista conocido o desconocido. Si está medio negro pero yo no digo que esté vacío no sabemos lo que contiene. El ser humano no sabe nada de este lugar que no le podemos poner un bordillo evidentemente en nuestra cabeza no, infinito. Es el lugar donde pueden existir cosas el ser humano no sabe nada excepto una cosa en él en algún lugar de él se ha formado nuestro Big Bang todavía no he utilizado la palabra universo en el todo se ha formado nuestro Big Bang eso seguro si es lo único que se ha formado no tiene sentido decir el dónde no tienes que comparar pero se ha formado seguro porque hemos nacido en una de sus galaxias pero sabemos que al menos nuestro Big Bang existe digo nuestro porque decir el Big Bang hace que la gente piense que solo hay uno tenemos ni idea no sabemos de hecho el tamaño y la forma de nuestro Big Bang se desconoce completamente el tamaño de nuestro Big Bang no sabemos si hay cubo o habrá otras cosas o si se mueven lo que sí sabemos después de miles de años de observación del cielo es que solo podemos detectar hasta una cierta distancia no es un problema de tecnología es que de más lejos no nos ha llegado nada aunque tuviéramos un telescopio del tamaño del sistema solar no detectaríamos más lejos que esa esfera que es lo que los científicos llaman universo observable cuando un científico está hablando del universo se está refiriendo al circulito blanco al universo observable y no sabemos si el azul es 60 millones de veces mayor o 40 veces mayor o 13 veces mayor no lo sabemos no lo sabe ningún científico ¿vale? se desconoce el tamaño de nuestro Big Bang entonces la esferita blanca si sabemos su tamaño estimado y si sabemos que es esférica y que se expande todas el Big Bang se expande el universo están hablando de la esferita blanca todo lo demás es ciencia ficción pero existe existe y por supuesto un extraterrestre que haya nacido en otra galaxia por allí tiene su universo observable que puede estar cerca de nuestro o no son tres conceptos sin embargo sin embargo la ciencia solo transmite la sociedad la palabra universo y ahí es cuando la gente se liga porque son tres conceptos quiero que imaginéis como de grande es lo único que no es ciencia ficción quiero que imaginéis de verdad lo que sí conoce el ser humano que es el tamaño del universo observable ¿vale? entonces yo necesito un mapa para estar orientado ¿vale? porque es gigantesco evidentemente necesitamos un mapa ya lo usamos aquí en la Tierra los mapas del mundo y el mundo es mucho más pequeño entonces para imaginar esto necesitamos un mapa y aquí lo tenéis un mapa en 3D que es tan grande como el rascacido más alto del mundo la Torre Ebus Califa de Duval tiene un poquito menos de 900 pero para que fuera perfecto tendría que ser 920 metros yo le voy a colocar mentalmente una antena y ya tiene 920 pero bueno y el radio 460 esta gran esfera que envuelve la Torre Ebus Califa me va a servir para imaginar todo lo que hay en el universo observable todo lo que el ser humano puede detectar fuera de eso hay más galaxias suponemos por supuesto que no se puede acabar justo ahí evidentemente pero no podemos detectar más galaxias ¿vale? la escala de esta esfera es que una galaxia nuestra galaxia vía láctea está en el centro y es de un milímetro 100.000 años luz reducidos a un milímetro con la palma de la mano sujetéis una lentejita francesa que es más pequeña que es de las españolas de un milímetro y ahí en esa lentejita vivimos los seres humanos cuando lo me das todo los centímetros luego está todo lleno de lentejitas ¿vale? que son las galaxias y cada lentejita son 100.000 años luz es gigantesco y está plagado de lugares donde puede haber de todo de todo vida en la vida todo eso ¿no? si sabéis que las lentejitas tienden a agruparse las galaxias en supercúmulos y el nuestro se llama así supercúmulo de Virgo que también está en el centro es un pequeño smart en esta escala ¿vale? con miles de lentejitas dentro la vía láctea a una de ellas y ahí a tres metros y pico hay otro supercúmulo y luego otro y luego otro y así en 3D el radio del universo observable son 141 smarts suena así muy gracioso pero eso te permite imaginar la gran esfera y los 141 supercúmulos con sus galaxias dentro que son las lentejitas ¿vale? no confundáis el radio con el volumen que caen unos 11 millones de smarts 11 millones de supercúmulos en esta gran esfera es bonito es lo de la isla que os decía 11 millones os voy a enseñar una foto de Javier y ya estoy terminando de las lentejitas del smart número 24 hechas realizadas desde nuestra lentejita es impresionante un telescopio metido ahí dentro y muestra en la zona con 10.000 galaxias ¿vale? que están a 80 metros en esa escala que es brutal esa distancia 8.000 millones ¿vale? por el radio porque me estoy alargando ya no cedo pero con esta imagen de los 11 millones de supercúmulos en este mapa llenos de lentejitas que son las galaxias de esa imagen del tamaño de una galaxia el tamaño de un supercúmulo y el tamaño del universo observable proporcionalmente en tamaños y distancias ¿sabéis qué? 100.000 años luce es una lentejita ¿vale? entonces sois de los pocos seres humanos capaces de poner una imagen mental al universo observable pues recuerdo que eso es el universo observable además es ciencia ficción pero también hay galaxias ¿vale? pues muchas gracias y pues nada que me haya alargado un poquito gracias gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!